Hace unas horas en la cuenta oficial del Hogwarts Legacy publicaban un vídeo de 20 minutacos lejos de podernos relajar. Yo soy Arum y en este vídeo no nos vamos a sobar porque te voy a analizar detalles, tiendas y más en las nuevas imágenes del vídeo relajativo del Hogwarts Legacy. Nos vamos a Hogwarts, magos y brujas. Me ha parecido muy original de que publicaran un nuevo vídeo de 20 minutacos de ASMR del Hogwarts Legacy. Para quien no sepa, las siglas corresponden a Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma que se traduce a sonidos de ambiente que psicológicamente nos relajan y que de hecho existen un mogollón de vídeos de ASMR de Harry Potter, de animales fantásticos por YouTube. Así que sí, para mí tiene mucho sentido que se hayan lanzado a sacar un vídeo de este tipo. ¿Por qué no os lo voy a negar? Yo he sido una consumidora de este tipo de vídeos de Harry Potter porque realmente te hacen sentir como si, por ejemplo, estuvieras en la sala común de Gryffindor. En este caso el vídeo relajativo del Hogwarts Legacy se centra en A Rainy Spring Night es decir, una noche lluviosa de primavera. Y no quiero fliparlo mucho, ¿vale? Pero los meses y estaciones que quedan de este año 2022 igual y nos van soltando este tipo de vídeos. Pero vamos al lío porque este vídeo nos muestran varias localizaciones con más detallitos. A mí no me cabe ninguna duda de que este edificio corresponde a Hogwarts y lo digo así porque ya he leído de gente que lo ponía en duda en plan, ¿pero esto es Hogwarts o es Dumpstrang? Por supuesto que es Hogwarts. En la primera imagen vemos la fachada principal de la escuela la zona de patio con la gran fuente y a lo lejos vemos la famosa torre que sigo insistiendo que es la lechucería y en las sombras también vemos la futura casita de Hagrid. En la zona de los ventanales y contrafuertes dicen que podría ubicarse la clase de historia de la magia y además esa torre tan regordeta correspondería a la sala común de Ravenclaw. En la siguiente imagen de Hogwarts vemos un jardín interior y al fondo podemos observar una fuente de agua con el relieve de un personaje. Y ese alguien a mí me suena a la estatua del clip que nos mostraron días antes del tráiler gameplay y que se especuló que podría ser Salazar Slytherin. ¿Será también el de esta fuente de agua? Otro elemento destacable es la estatua con hortensias depositada en la fuente en el que vemos un animal fantástico y seguro que te suena porque tuvo su protagonismo en la primera parte de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y me refiero al Okami, una bestia alada con plumas y cuerpo sinuoso. Es conoráptico, es decir, que se puede encoger y alargar mágicamente según el espacio y puede llegar a medir 4 metros y medio. La siguiente imagen de Hogwarts podemos apreciar unos invernaderos y un pequeño arco que me da intriga hacia dónde nos llevará. ¿Puede que al bosque prohibido? Y en esta última hermosa imagen de Hogwarts, ¡qué bonita, por favor! Tenemos el edificio que correspondería a la entrada del hall principal y aunque no se vea mucho, la torre que acompaña sería donde se ubica la gran escalera. ¡Atención a ese medallón! Bien, seguimos viendo elementos de astronomía y en concreto parece hacer alusión a una de las fases de la luna. Lo que me empieza a poner un tanto nerviosa y no os lo voy a negar es que una vez más no hayan mostrado el campo de Quidditch. Esperemos que eso se lo reserven para otra estación. ¡Hawksmith! Sin duda, me ha quedado claro que Hawksmith del Hogwarts Legacy estará lleno de tiendas y de ambientazo mágico. Omitiendo la regadera flotante, regando mientras llueve. Un desperdicio de agua mágica, vamos. Salta a la vista que nos encontramos con un cartel que nos indica por un lado la tienda de zoncos, que está ahí al fondo. Recordad que es la tienda de artículos de broma en Hawksmith y por el otro el Hawkshead o Cabeza de Puerco, la taberna lúgubre y oscura del pueblo. En la avenida principal nos chocamos casi de frente con la posada taberna de las tres escobas, cuya apariencia arquitectónica es bastante diferente a como la tenemos dibujada. Y donde, espero, cruzo dedos, nos podamos tomar una deliciosa cerveza de mantequilla. Haciendo esquina, nos topamos con Ollivanders. Y eso lo hablé en otro vídeo, que te lo dejo por aquí. ¿Qué es franquicia? No existe solo una. En realidad hay dos tiendas. Y me dejo para el final la tienda reveladora. La tienda que por un lado nos garantiza ya casi al 100% que efectivamente Wonder habrá Quidditch finalmente en el Hogwarts Legacy o las carreras de escoba, que eso lo hablé en otro vídeo, que te lo dejo por ahí. Y por otro también, que Hawksmith me parece que va a ser una mega fusión con el Callejón Diagon. Y os hablo de esta que está aquí y que corresponde a la tienda de Quality Quidditch Supplies. Originalmente es una tienda ubicada en la zona norte del Callejón Diagon. Y no, no hay existencia de franquicia como Ollivanders. Y básicamente se dedica a vender escobas, uniformes y pelotas de Quidditch. Vamos, donde nuestro personaje tendrá que comprar lo que necesite para Quidditch. Según la posición que juegue, la siguiente imagen, ¡pam! Nos revelan otra nueva tienda con este cartel de una tetera vertiéndote. Y hace referencia a Madame's Foodie Food Tea Shop. Originalmente es una pequeña tetería ubicada en Hawksmith. Y la recordaréis perfectamente porque aparece en uno de los libros de Harry Potter. Justo cuando él está saliendo con Cho Chang y van un día a esa tetería. Y Harry la describió como el refugio para parejitas felices. En la época de Harry era un lugar muy popular entre los estudiantes de Hogwarts. ¡Ay! ¡No me digáis que vamos a tener lore mágico romántico! ¡Qué fantasía! La tienda ubicada al fondo no queda muy claro que podría ser porque el cartel no se ve bien. Pero hay quien dice que podría ser Gladrax Wizardware. Tienda fundada en el 1750 con franquicia en Londres, París y Hawksmith. Mencionada también en los libros de Harry Potter. Ya que tanto Harry como Ron y Hermión la visitaron una vez para comprarle calcetines adobe. Como regalo de cumpleaños. Así que es una tienda especializada en inusuales y extraños calcetines. Detrás del cartel de Madame Spudifoot tenemos el correo lechuza postal. Lo que me hace pensar que podremos mandar y recibir lechuzas y no solo de la lechucería de Hogwarts. Al fondo, muy a la derecha, podría ser la tienda de Derbys and Bunges. Otra tienda ubicada en Hawksmith que se dedica a la reparación de aparatos e instrumentos mágicos. Y muy, muy, muy al borde estaría la tienda de Scribershoft Quill Shop porque se puede ver la AFT. Y es una tienda que se dedica a suministrar todo tipo de material que necesitan los alumnos de Hogwarts. Como plumas para escribir, calderos, etc. Cambiamos de imagen y esta vez vemos el exterior de la taberna cabeza de puerco. Y recordad que en el trailer ya pudimos ver una pequeña parte de su interior. El tabernero propietario sería Aberforth, el hermano de Albus Dumbledore. Y que además, esta taberna posee el túnel secreto que lleva hasta la sala de los menesteres. Y que cuya entrada estará el retrato de Ariana Dumbledore, la hermana de ellos dos. ¿Existirán ya estos túneles en el 1890? Finalmente, con la lluvia al fondo, sonido de truenos y relámpagos. ¡Ay, qué bonito! Tenemos el cartel de Magic Deep. Otra tienda localizada en Hogsmeade. Pero parece que en el juego la hayan metido en las afueras del pueblo. Esta tienda se dedica a vender frutas mágicas que me la quitan de las manos. Claramente pienso que aquí ha habido una inspiración en los parques temáticos Universal donde podemos encontrar físicamente todas estas tiendas. Estoy con el hype tremendo después de estas cinemáticas. ¿Vosotros no? Y lejos de quedarme relajada, vamos, que me tiro de los pelos para que por fin lleguen esas holidays del 2022 para tener en nuestras manitas este juego. Porque, hola gráficos, puede ser más hermoso lo que hemos visto. ¿No os dan ganas de traspasar la pantalla e iros al mundo mágico? Es una pasada y espero que con cada estación que se falte, verano, otoño, invierno, porfa, plis, nos regalen estos vídeos tan chulos que nos hacen transportar a nuestro mundo preferido. Contadme qué os ha parecido. Si os habéis sobado con los sonidos de ambiente o si lo habéis flipado como yo. Escribidmelo en los comentarios del vídeo, regaladme un mágico like, suscribiros a mi canal y activad la campanita de YouTube para ser los primeros en ver mis nuevos vídeos del Hogwarts Legacy. Nos vemos la próxima semana rumbo al Hogwarts Legacy. Besitos mágicos a todos.